Bonita, bonita, sonido como nuevo, el poderoso, para ti, sabor, aquí te canta Joe Junior, que bonita salsa, al estilo, a la manera, al compás del Charlemitz, tan bonita que se, el sonido como el nuevo, tan bonita que la mira, tan divina que yo veo, aquella morena y la noche, noche de luz y flor, muerte de la primavera, me ha alejado de mi vida, viento, me herida, flor, me exprime, no sé por qué presiento yo, que esa negra no me quiere a mí, a mi alma no se piensa, porque la perdí, nos acompañan los pitumos, Carmen Májera, y ayer, ahí llegó el borrego, echa la banda de las 5 de mayo, ese borrego, sabor, que bonita salsa, rico, tan bonita que se ve, tan bonita que la mira, que nos acompañe, la luz divina que yo veo, aquella, que famosísima, la mejoría, toda la gente de barrio 3, el solido de la primavera, me ha alejado de mi vida, viento, me herida, mi herida, no sé por qué presiento yo, que esa negra no me quiere a mí, a mi alma no se piensa, porque mi esposa la linda Lucy, Carlitos y Juliana, estoy muy caliente y đâu, le buscaré, te vié, que allá me averiguaré, siga a los éxitos, en la ciencia, en la victoria, que fuiste ayer, El peñón de los baños El peñón de los baños El peñón de los baños Muerte de la primavera Me ha dejado por desprimir No te encuentras Baja la plataforma musical Buscando un aire Disco, disco, disco Saberá Atiendes tu pasión Controlará El peñón de los baños Pero yo no sé Por qué sentimos Lalo, Ricardo Ha salido Maicao Oiga el piano Llega el piano Este es el concierto De las flacas y las gordas Suena, suena Chulo piano Sabá Que se perla Como la baila el verla Locha la bandota Guerrería, sí señor La verdad en Colombia Hoy nos acompaña el güero Este güero de la palería Allá en la ciudad del futuro Sí señor Que bonita salsa Tan bonita que se ve Tan bonita que la mira Tan divina que yo veo Aquella morena Y la secaría Disco, disco Disco, disco, disco Disco, disco Allá en Tepito, sí señor Allá en Tepito, sí señor Allá en Tepito, sí señor Una pirata Una pirata, sí señor Que nos acompaña Que nos acompañe Primera Giovanni Reyes Que nos acompaña, sí señor Dinofía Reyes Ándale La sol caliente Te buscaré Te seguiré Ese cosmo Te averiguaré Por Hoy nos acompaña el cosmo Te fuiste ayer Qué bonito Ándale chavita Don Chava Y su esposa Que se ve Tan bonita que la miran Tan divina que yo veo Aquella morena Y la secaría Noche de luz y color Fuerte de la primavera Que nos acompaña Mi compadre Mi vida Mi mansión Mi vida Estelares de la salsa Sí señor No sé por qué Presiento yo Que esa negra No me quiere Ándale Ándale Pero mi alma No se contenta Por La chica sensación La sol caliente Te iré Que nos acompaña La secaría Te iré Y ya ya averiguaré Por qué razón Te fuiste ayer Cosa Ándale Laurita La chica Sarko Pasa con Mariana Por el camino Que te fuiste Por el camino Ahorita va a pasar La secre Ándale Al sol caliente voy Buscando una ilusión Oye Qué bonita salsa Fuiste de la primavera Me has dejado Por tu primera Al sol caliente voy Buscando una ilusión Qué cosa buena Atiendes tu pasión Atiendes tu pasión Controlará El piano El piano Venga el piano Yo no sé Por qué lo he perdido Yo no me doy Por vencido Ahí Sonido Y en el piano El poderoso El piano Suena 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 Agognición Y aquí les traigo Ese pulque Es la verdad De Colón Mucha lavanda Suba el coquemos El famoso pulque Y la secre Ay Ya viene mi señor Padre Al sol caliente Hermanito Sarco Buscando una ilusión El sonido Como estrella Sí señor Que soy yo Esa negra Ya me olvidó Al sol caliente Hoy Buscando una ilusión Y luz y color Ahora sí Llegó el guillo Llegó mi pompi Se va Ay Qué bonito tema Escuchaste Soy A través de este bonito Programa Si señor Nada más Nada menos Y con la presencia Y la participación Del Charlie Meats El sonido Como nuevo Para toda la gente Bonita Que nos Estos En el Dicai Donde nacen Los éxitos